Mi gente de Julio en la calle, Tekashi69 rompió el récord de espectadores en Instagram con 2 millones de personas en vivo. Y resulta que tras ser liberado de prisión, el polémico rapero volvió a la luz pública y estrenó su nuevo sencillo. El nombre de la nueva canción de Tekashi es Guba, un fronteo directo para todas las personas que él shoteó. Tekashi, artista de origen mexicano nacido en Estados Unidos, volvió a la luz pública tras ser liberado de prisión hace poco menos de un mes, y lo hizo rompiendo el récord de espectadores para un live de Instagram. Dos millones de personas siguieron su primera transmisión en años. Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, nació en Brooklyn, Nueva York, y había sido detenido a finales de 2018 acusado de nueve cargos federales, entre los que se incluían tráfico de drogas, crimen organizado, pandillerismo y portación de armas, por lo que fue sentenciado a dos años de prisión. Sin embargo, por colaborar con las autoridades y por su buena conducta dentro del penal, se le fue otorgada prisión domiciliaria. De esas tres semanas, Tekashi quedó en libertad y ha estado trabajando en nuevo material, sin embargo, no se había dejado ver por las redes sociales. Hasta este viernes, en donde realizó una transmisión a través de Instagram, ahí el cantante tocó temas como su estadía dentro de la prisión, los miedos que tiene por sus enemigos, los que podrían venir contra él, las amenazas de muertes y proyectos musicales que tienen agenda. Si bien no se tiene registro oficial de la marca de más gente viendo un live en Instagram, los lives más exitosos y populares han sido de los artistas Drake, Bad Bunny, Hailey Baldwin y desde República Dominicana Don Miguelo, Pero el de Tekashi tuvo dos millones de espectadores, cien mil personas. Algo increíble para la plataforma. El artista, muy inteligentemente y seguramente muy bien asesorado por un excelente equipo de marketing, aprovechó y coló su nuevo sencillo. Acompañado de un explícito y colorido video, fiel a su costumbre, en donde además de mostrar a las mujeres, las joyas y el dinero, también logra mostrar su colorido arcoiris. En el video, él se deja ver con el grillete en su pierna, el que le ponen a todos los que afrontan una prisión domiciliaria, y así evitar que huyan del país. Además de reventar el marcador de YouTube, en apenas 20 minutos ya el video tenía más de un millón de likes, 2.2 millones de personas en el live de Instagram. Aprovechó y le fronteó al rapero Lil J, le mandó un saludo a Bad Bunny, y aprovechó para justificar su choteo, en donde dijo que lo hizo porque ellos no eran sus amigos, y que cuando él estaba preso en su peor momento, ellos aprovecharon y le cogieron a su esposa, la madre de su hijo. Ahora mismo Tekashi está trendy en Twitter, Instagram, YouTube y todas las plataformas. Definitivamente uno de los comebacks más interesantes de la historia. Déjame saber qué opinas en los comentarios respecto a este excelentísimo comeback del artista Tekashi 6ix9ine. Por supuesto te mantendré informado con más información respecto a este tema. Así que comenta, dale like, activa la campana de notificaciones, y nos vemos en el siguiente video en esto que se llama Julio en la calle.